Mujer y empresa, Patricia, ¿cómo hacer para romper ese techo de cristal? Es un conjunto de varias acciones, una estrategia que yo creo que todas las mujeres tenemos que desarrollar o encontrar cuál es la propia, la que más nos convenga dependiendo del contexto, de las metas que nos estemos trazando. Desde mi experiencia es creer en sí misma, ese es el primer paso. Si nosotros no creemos en nosotras mismas, mucho menos alguien va a creer en nosotras. Y ese creer en nosotras mismas se tiene que demostrar en la manera como hablamos, como actuamos, como estamos dirigiendo nuestra vida personal para llevarlo luego a un campo laboral o a un campo de empresarias. Ahí es el primer punto. Además de nuestros esfuerzos individuales, Paola, es muy importante contar con nuestra red de apoyo, crearla, consolidarla. Eso en cualquier emprendimiento personal o empresarial es vital. En mi caso particular, cuento con una red de apoyo maravillosa que está conformada por mi papá, por mi mamá, por un esposo que me está complementando y soportando en todos los esfuerzos que hago diariamente, por mi hija, por amigos, por compañeros, por Dios. Y sin esa red de apoyo no podría estudiar, trabajar al mismo tiempo, hacer una cantidad de actividades, viajar que me fascina y desarrollar una cantidad de metas tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces también no ir en contra de la corriente solitas. Muchas veces nos quieren extender la mano y a veces por orgullo la rechazamos. La red de apoyo es vital para cualquier proyecto, para cualquier meta o para cualquier objetivo que queramos realizar con verdadero éxito. En estos años que ha estado al frente de la dirección del Parque del Emprendimiento, ¿ha podido ver esas mujeres emprendedoras, esas mujeres que están dando el paso? ¿Por qué unas son exitosas y otras no? ¿Qué es lo que tienen estas mujeres que hoy estamos viendo realmente surgir? Ahí tenemos realmente una baja participación todavía de mujeres emprendiendo empresarialmente. La invitación es a que ojalá tengamos mucha más participación femenina. Siento que los hombres somos un poquito más arriesgados, a veces nosotras mismas, teniendo las mismas oportunidades, somos más tímidas, temerosas. A veces ponemos primero a los papás, a los hijos, al esposo y tendemos a dejar a veces de lado nuestros propios sueños, nuestros propios proyectos y primero ayudar a los demás. Eso nos trae muchas cosas bonitas, pero a veces hay que conservar ese equilibrio entre mis proyectos, los proyectos de quienes están a mi alrededor y buscar cómo con una red de apoyo consolidada se puede lograr. Tenemos una muy buena tasa de éxito con las mujeres que han emprendido, acompañadas por nosotros y por eso lo que quisiéramos es tener muchísimas más, porque tenemos unas cualidades innatas propicias para emprender con mucho éxito. Pero necesitamos que tomemos la decisión, que nos la creamos y que pongamos en marcha. Y estamos de celebración, 10 años cumple el Parque del Emprendimiento y en definitiva son muchas personas e instituciones las que han conformado no solamente este sueño, sino esta gran oportunidad para dinamizar la economía de la región. Así es, Paola, y aquí estamos felices de llegar a estos 10 años de operación continua de este programa interinstitucional de la Universidad de Antioquia, de la Alcaldía de Medellín, de Ruta N, pero que estos 10 años son gracias a muchísimas personas, a muchísimas instituciones y aún corriendo el riesgo de que alguna se me quede por fuera, sí quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a todas las personas que han trabajado y que hoy trabajan aún en el Parque del Emprendimiento.